Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. El año pasado tomó lugar el evento final de Templo de los Perdidos, Exorcismo, lo cual para Bungie es la versión de un evento en vivo de Destiny 2. No estuvo del todo mal si no fuera porque si estuvo mal, o sea hubo un montón de errores, hubo gente que no podía completarla, había gente que se bogeaba, pero quitándonos eso, por una parte, lo que viene a ser la intención estuvo bien, la misión estuvo bien, el lore estuvo bien, el final de esa estuvo bien, es como una buena transición, un final de temporada y también sirve de buena transición para la siguiente temporada y en este caso la expansión. Ahora ya se ha confirmado que va a haber un evento final de temporada también en esta ocasión y tenemos una buena idea de que se puede tratar. Entonces, aquí tenemos el mensaje, evento final de temporada de los serafines, próxima aventura y actividad. Durante las últimas dos semanas de la temporada, una aventura y una actividad finales especiales estarán disponibles para todos los jugadores, es decir, tanto la aventura como una actividad. Quienes tengan el pase y hayan completado la aventura más que un arma, es decir, los que hayan avanzado hasta este punto de la semana, ya hayan completado todo, podrán ir directamente a la nueva aventura tras iniciar la sesión. Ahora, importante, y no creáis que va a ser ningún tipo de spoiler lo que voy a decir, se ha filtrado que Bungie ha estado probando ya esta misión y preveyendo varios errores que pueden ocurrir y oye, han habido montones de errores, muchísimos más desde la temporada anterior. Uno de los más peligrosos recientemente, el que borra personajes, del cual la gente sigue preocupado. Os actualizaré pronto sobre eso. Bungie por ahora sigue investigando, hay más de un caso verificado en múltiples plataformas, no solo Stadia, así que es algo real. Como no han confirmado de qué se trata exactamente lo que causa, igual ellos tampoco lo saben, pues no hay nada oficial y hay mucha gente aún con miedo de entrar a juego. Os actualizaré en cuanto pueda de eso, pero esta aventura no debería tener problema, al menos están intentando preverlos, lo cual está genial, es decir, menos mal. Es decir, antes de lanzar un gran delezo, una gran expansión, lo último que queremos son problemas, así que bien por eso. Ahora, esto que veis aquí de fondo en pantalla probablemente sea la última misión, porque el otro día ya os hice un vídeo analizando tanto esta imagen como parte de la cinemática final de temporada que aparecía en el tráiler de temporada de los serafines. Aparece en el tráiler, lo ha puesto Bungie, decidió poner ahí parte de ello y veíamos al viajero irse. Y aquí, si os fijáis, el viajero está yendo, o sea, se podría decir, está en el espacio. Si estáis en Estación Serafín y veis la perspectiva a la que está el viajero, la distancia, el tamaño que tiene y demás, se nota que se está yendo, que está junto a la Estación Serafín en este momento, al menos a la misma altura, se podría decir. Hay gente que decía que podría ser la Luna y yo no veo ningún cráter, o sea, sé que no, es el viajero. Y como veis, se podría decir en otra parte de la Estación Serafín. Ahora, no quiero confirmar nada de esto, lógicamente, es simplemente teoría, pero es muy probable que sea en Estación Serafín, que tome lugar la última actividad y que vayamos a alguna otra parte. Por ejemplo, el mismo ejemplo que os he puesto antes, en el evento final de la temporada de los perdiós, el año pasado, está tomada lugar en el mismo lugar donde estuvimos jugando la actividad de temporada toda la temporada, los seis meses, medio año que duró la temporada, ¿vale? Solamente que íbamos a otro lugar, ¿vale? Íbamos aquí donde estaba la Estación congelada, terminamos el ritual, no sé qué, no sé cuánto, así que, bueno, aprovecharon el área, así que es probable que vayamos a Estación Serafín, otro lugar, está el viajero por ahí. Oye, no me voy a liar más sobre qué puede ocurrir, pero voy a recordaros brevemente lo que ocurrió en cuanto a la historia. Por una parte, está Rasputin, que se supone que ahora está en el cuerpo androide, no me fío nada, ¿vale? Estamos bastante seguros de que haya algo escondido ahí, ¿vale? Y de que Clovis ha planeado algo. En cualquier caso, está eso, ¿vale? La incertidumbre respecto a qué onda, de verdad, con Rasputin y con Clovis y lo que ocurrió con él. Luego, por otra parte, Shibuara, ¿vale? Como sabéis, estamos en un punto muerto con ella, porque si usamos los satélites bélicos contra ella, se completa su ritual, ella gana, y si ella logra acceso a los satélites, ella gana también. Así que estamos defendiéndolos hasta encontrar otra solución, ¿vale? Ese es el punto en el que estamos y se resolverá ya estas últimas dos semanas de la temporada, como hemos dicho, con el evento final de temporada. No se ha buscado ocurrir exactamente, pero podéis teorizar abajo en los comentarios. Importante, esto dará lugar a los eventos de Lifefall. Va a pasar algo realmente grande. Así que va a estar muy interesante. Además de eso, también cabe esperar montones de noticias sobre el Lifefall hasta entonces. Hoy mismo han lanzado un tráiler que he compartido con vosotros, y próximamente deberían empezar a llover las noticias. O sea, con Reina Bruja hicieron una campaña de marketing como ninguna otra, con meses de antelación. Es decir, a esas alturas ya habíamos tenido como una docena de tráileres de la Reina Bruja. No han hecho lo mismo con Lifefall. Parece que en este caso están intentando reservarse un poco más. Ya sea por su propio bien, es decir, porque igual no quieren revelar las cosas tal y como estaba la situación, por ejemplo, la temporada anterior. Igual quieren esperar un poco más. O igual quieren ocultarlo un poco y dejarlo para que lo descubramos. Que lo dudo, lo dudo. Probablemente van a hacer todo lo que puedan para vender todas las copias posibles antes del lanzamiento. Así que atentos a las noticias. Las cubriré para vosotros. Por ahora, ahí habéis tenido las de hoy. Bendiciones. Oye, déjame qué esperáis del evento final de temporada. Abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. Ves a verlo.